Hoy nos pasaremos Minecraft pero los huevos nos dan ítems OP Para esto tuve que hacer una granja de hierro, conseguir muchísimo hierro Y con el hierro podremos hacer tolvas las cuales ocuparemos para una granja de pollos Esta granja de pollos quedó mamadísima, así, así, así Pero mira nada más la cantidad de huevos que tenemos por aquí Vamos a agarrarlos y vamos a lanzar el primero Una poción, oye pero que es esto Pero mira nada más que mamadísimos Ahora si podremos ir contra el dragón